Bueno ¿Qué demonios hacen a las piernas, eh? ¿Qué demonios hacen ahí? No va a la chica, diles a los muchachos que saliste, si no todo va a salir mal Me chingaron No muevan ni un pinche lado, tira la pinche arma ¿Qué demonios hacen? ¡Vamos pero leemos! ¡No es increíble! ¡No es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias!